El Tiempo de Aprender Y obviamente a todos los que nos siguen en vivo por nuestro canal de YouTube Exactamente, si no nos ves es porque no querés, porque hasta en la sopa nos podés ver Y llegó el momento de comenzar el programa del día de hoy Y necesitamos saber si en el día de hoy tenemos a un padrino o a una madrina Me parece que es una madrina, ¿puede ser? Es una madrina, ¿sabés cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Graciela Marceñuca, a quien le damos la bienvenida Le pedimos que diga presente desde el jardín número 115 ¿Cómo está Graciela? ¡Presente! Acá estamos ¡Excelente! ¡Diputado del día hermoso! Graciela, te vamos a preguntar porque me imagino que debe ser la historia de tu vida ¿Dijimos bien tu apellido? ¡Sí, bien! Pero viste que esos apellidos te dan miedo a veces decirlos porque se pronuncia raro Bueno, no Yo ya vengo con antecedentes de la escuela, ¿sabés lo que era decir mi apellido para las maestras? No, tu apellido Weissrub Las maestras se querían matar ¿Por qué te acostumbras? Es fácil Bueno, Graciela, bienvenida ¿Dónde está la escuela, el jardín de donde estamos hablando con vos? Bueno, les cuento que el jardín 115 está en Ciudad de Plata, departamento de San José Somos un jardín a aprender, doble turno O sea que funcionan clases de la mañana y en la tarde Tenemos una población de 275 alumnos Desde tres años a cinco Y bueno, con esta nueva modalidad, esta nueva forma de hacer escuela Con la pandemia y todo lo demás Nos vamos adaptando y vamos como rearmando Ya que lo decía Graciela, eso de la nueva normalidad e irse adaptando ¿Cuáles son las tragos que han tenido que afrontar en el camino? En esta zona, especialmente, la parte de conectividad con los padres Y eso, la parte de conectividad que tuvieron, tenían que usar datos de ellos Y eso y la conectividad Pues digo, ha sido todo un tiempo de aprendizaje Tanto para los maestros como para las familias Otras formas de relacionarnos, otras formas de hacer escuela, ¿verdad? Bien, ¿y cómo ves a los niños en todo este? Pero, digo, más que nada, lo que les podría contar, sí Es que ha sido mucho aprendizaje en cuanto a nosotros los docentes Entre los docentes, como que pudimos planificar juntos Conocer un poco más cada uno del otro Las formas que tienen de, por ejemplo, toda la parte pedagógica En lo didáctico, ¿verdad? Y ver las maneras y las herramientas para acercar más al padre Todo lo que hacemos en el jardín, ¿verdad? Como son niños tan pequeños, se ha usado de todo tipo de herramientas Desde toda la parte de WhatsApp Y las formas, por haber, hemos aprendido un montón Ha sido un tiempo de aprendizaje realmente Para los profesionales, ¿verdad? Y otras formas de acercarnos al padre Incluso hemos conocido un poco más sobre las familias Porque al tener otro tipo de acercamiento Más personalizado, de pronto Uno empieza a conocer un poco más las realidades De las familias también Y los niños son increíbles porque se adaptan a todo ¿Cómo los ves a los niños? ¿Cómo los sentís en este nuevo comienzo? En esta parte de la presencialidad, en la virtualidad Digo, como que uno va viendo algunas cosas Que es difícil de evaluar, ¿verdad? En el sentido de que a veces los padres son pillos Y les hacen la tarea, ¿verdad? Entonces, también es difícil de... Nosotros sabemos lo que da el niño Y entonces, digo, no sé por dónde pasa esa cuestión Pero en la normalidad vimos que nosotros En la parte de esta presencial, más que nada Vimos que los niños estaban deseosos de volver a la escuela De tener relación con los otros compañeros, ¿verdad? El saber qué pasa Yo les decía a los padres Que es como que el niño A través de una gran ventana Ve pasar la vida en este tiempo Que era virtual, digamos La vecina va a buscar sus mandados Pasa la policía El papá que va a trabajar Y el único como que estaba más Como fuera de toda esta realidad Era el niño que estaba como mirando La historia pasa De la ventana, ¿verdad? Entonces, hacía falta que el niño volviera a la escuela Para tener una historia que contar Y para seguir aprendiendo, ¿verdad? Qué lindo todo lo que me dice Qué lindo esto que estás diciendo Muy interesante porque nadie lo había dicho Con una metáfora tan hermosa De mirar como la vida por la ventana Me encantó esa imagen que nos regalaste, Graciela Precioso Bueno Yo les decía eso a los padres Es hermoso porque pensar Es tal cual como lo dijiste Y celebramos esa imagen Porque es tal cual Graciela, y para despedirte Y agradecerte tu tiempo acá Nos gustaría que aproveches este momento Para mandarle un saludo Un mensaje, lo que vos quieras A tus alumnos, a tus alumnas A esas familias Que seguramente te están mirando Toda Ciudad del Plata está atenta a este momento Atentos Atentos Bueno, la verdad Que ha sido una gran experiencia De enriquecimiento Y esperamos a todos Los que todavía no se han incorporado Y de a poco lo van haciendo Porque en principio Como Cuando ven que otros Están animándose a Volver a la escuela A las aulas A ver a sus maestros Y todo lo demás Como que se van animando Así que les animo Les animo Porque Digo Siempre que Siempre que llovió Paró, ¿no? Entonces digo Esta es una Una circunstancia Simplemente Y bueno Tenemos que aprender A mirar a través De esas circunstancias Y aproximarnos Otra vez al jardín Que es nuestro medio Especialmente para los chiquitos Para ver Maestros A sus A sus alumnos A sus compañeros ¿Verdad? Y poder ser parte Nuevamente De este medio Que es el de ellos Ser protagonistas De esa película De no mirar más Por la ventana De ir a vivir la película Exactamente Exactamente Graciela Te mandamos un beso Acá los esperamos Con todo el cánimo Exactamente Un beso enorme Y un gusto Haberte conocido Muchas gracias Bueno A las órdenes Chao Pasen bien Estoy fascinada Con las maestras Y maestros De nuestro país Un amor por el trabajo Una entrega Que me emociona Y llegó el momento De charlar bajito Charlar bajito Se viene un charlando bajito Sí ¿Sabés sobre qué es? No, no tengo ni idea Pero contame ¿Sabés sobre qué es? Es sobre la integración Para mí El síndrome Down No es una enfermedad En un principio Ellos pueden hacer Lo mismo que nosotros Pero Se demoran un poco más En Como que Hacerlo Debido al síndrome Es cuando tenés Un cromosoma Además Y Tenés Gracias a ese cromosoma Extra Tenés síndrome Down En sí La veo como otra persona Yendo al colegio Como una persona normal Porque ella es normal Solo es que tiene Un síndrome Y está Una cosa que me gusta Del colegio de Ana Paula Que integra A gente Con síndrome Y sin síndrome Es que cuando ella Salga del colegio Y tenga que ir A conseguir un trabajo Ya va a estar adaptada Porque va a poder saber Cómo es la gente Sin síndrome Y cómo es la gente Con síndrome Igual Cuando ella sea grande Va a estar En un trabajo Donde la van a integrar Y va a trabajar Como los demás En su trabajo Que va a tener Es decir Ana ¿Vos querés ser De cuando seas grande? Doctora ¿Querés ser ¿Querés ser doctora? Sí ¿Qué te gusta del colegio? ¿Qué te gusta hacer En el colegio? Jugar a la mancha ¿A la mancha? Jugar con el Xiomara Jugar con el Matilde ¿Y jugar con el Xiomara Y con el Matilde? Sí ¿Tenés alguien Que te moleste En el colegio? No ¿Viste? Desde los Desde los 5 Voy a la escuela Japón En jardinera En la escuela Japón Me hace sentir bien Que me traten bien Me integraron Muy rápidamente Y muy fácil No fue una cosa Que me integraran A la clase Y en el recreo Me dejaron sola Y jugamos todos juntos Aunque ellos vean Y yo no Puedo hacer lo mismo Que ellos Jugamos A acertar la cuerda Con aros Con la pelota de fútbol Al voleibol Me agarran Me agarran Así del brazo Como Ella pone Ella pone el brazo así Yo lo pongo por el medio Y vamos las dos juntas Pero corriendo Y ella me avisa Gira para la derecha Para la izquierda Anda un poquito más adelante Frena Buenísimo Esto que acabamos de ver Y nos da obviamente Una gran idea Para hacer en casa Idea para hacer en casa Ya que hablábamos De convivencia Queremos que hagan Un collage Con papeles Con lápices Con marcadores Con cascola Con resto de tela Con lo que tengan ganas Un collage Que hable justamente Sobre la convivencia Y la integración Que nos pongan Una linda frase Que culmine Esa maravillosa obra de arte A mí me gustó Uno que decía ahí Que decía Todos somos diferentes Todos somos iguales Porque es eso Es encontrarnos En la diferencia Pero saber Que el otro es igual a mí Exactamente Y al ver el trabajo De los demás compañeros Integrarnos entre todos Y ver cuáles son las diferencias Para poder salvarlas Obviamente Exactamente Obviamente Todo ese material Nos lo tienen que mandar A nuestro teléfono Que aparece en pantalla Que es 099-886-574 O a nuestro mail Que es Así nosotros Agarramos todo ese material Y lo compartimos Con todas las personas Que nos están mirando ¿Tenés ganas de escuchar Un poco de música, Flor? Es lo que más me gusta En la vida Escuchar música Hay una canción Dedicada enteramente A Cazupá Pueblo de Cazupá Tierra de los Artigas Juan Antonio Ahí vivía Abuelo del general Si no lo recuerdo mal Entre Florida Y la Valleja Cuenta una doña vieja Que hay un puente Con historia Y si no falla La memoria Le diré Su moraleja Carretas y diligencias Cargadas todas Andaban por el puente Allí pasaban Teniendo mucha paciencia Que escuche toda la audiencia Lo que sucedió aquel día Y que José Gervasio Artigas Paseando por esos troncos Vio caer en lo más hondo Su medalla preferida Por más que buscó Gervasio Por más que buscó Gervasio Jamás encontró el objeto Y con el corazón maltrecho Se fue silbando despacio Como escribiendo el prefacio Pa' resolver el embrollo Las aguas de las aguas de aquel arroyo Aún conservan el secreto Y juran con mucho respeto Cuidarlo como un pimpollo Paso de los troncos Se llamaba aquel pasaje Viejo puente con el raje Hecho de palos redondos Su misterio allá en lo hondo Se mantiene y no te miento Hoy el puente es de cemento Hoy ya no pasan más carretas La historia ya no es secreta Ahora viaja como un pimpollo Mi loca de Casopá En décima se prolonga La historia te contará En la Zupa Camiloca Mi loca de Casopá En décima se prolonga La historia te contará En la Zupa Camiloca Mi loca de Casopá En décima se prolonga La historia te contará En la Zupa Camiloca Mi loca de Casopá En la Zupa Camiloca La historia te contará En la Zupa Camiloca Mi loca de Casopá En la Zupa Camiloca Buenísima la milonga de Casopá Acabamos de ver Esta milonga que nos hace comprender Por qué José Gervasio Ortigas Se transformó En un hombre de campo Y nos da una gran idea Para hacer en casa Idea para hacer en casa No hay mucho dato bibliográfico Sobre José Gervasio Ortigas Pero se dice Que era un muchacho inquieto Y un poco travieso Ya de chiquito Por eso queremos que imaginen Cómo era José Gervasio Ortigas De niño A qué jugaba Si le gustaba ir a la escuela Cuál era su comida favorita Todo lo que sea Sobre Artigas Cuando era niño Me encanta Y también podrían imaginar A José Gervasio Ortigas En el futuro Por ejemplo Si apareciera una nave Una cápsula Y apareciera ahora ¿Qué vería? ¿Qué pensaría con respecto A lo que él pensaba? Yo creo que lo primero que haría Es preguntar la clave de Wi-Fi Sí Y después comería un pancito Con manteca y azúcar Qué rico Obviamente todo esto Que se imaginen Como ya saben Lo juntan Lo transforman en video En dibujo En un relato Y nos lo mandan A nuestro mail O a nuestro teléfono Que nosotros queremos saber Cómo sería José Gervasio Ortigas En su adolescencia En su niñez O ahora En el futuro Yo lo invitaría a jugar Un partidito de fútbol Tiene pinta de delantero Muy bien Puntero derecho ¿Sabes a dónde lo invitaría yo? ¿A qué lo invitarías? Le explota la cabeza A José Gervasio Yo lo invito a Latu Para que aprenda conmigo Y contigo Sobre energía eólica Se vuelve loco Bienvenidos a Espacio Ciencia Mi nombre es Santiago Mi nombre es Ana Clara Hoy vamos a aprender jugando Buenas Estamos en la exhibición De energías renovables Y Ana ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Ahora? No Es que me di cuenta De que cuando yo me muevo Se encienden las luces ¿Pero sabes qué tipo de energía es esta? No La verdad que no tengo ni idea ¿Me contás a ti? Esta es la energía eólica Es una energía que aprovecha El movimiento del aire Para generar energía eléctrica ¿Y cómo funciona esto? Bueno, para transformar En energía eléctrica Necesitamos un aerogenerador Ah, como los molinos de viento Exactamente Aprovechando Este aerogenerador Utilizamos estas aspas enormes Que ellos tienen Para generar energía cinética El aire las mueve Y ellas están conectadas Con un alternador ¿Y así se genera Energía eléctrica? Exactamente Esta energía cinética Se transforma en energía eléctrica ¿Sabés qué? Tengo una idea Hay un experimento Que mediante el movimiento del aire Generando viento Podemos mover cosas ¿En serio? ¿Vamos a verlo entonces? ¿Y podemos invitar a nuestros amigos? Vamos Bueno Ana ¿Qué vamos a precisar Para hacer este experimento? Bueno Para esto Santi Lo que vamos a necesitar Es cartón Un lápiz Vamos a necesitar Una chinche Por ejemplo Un palillo Una cuerda Algo para marcar El cartón Una regla Y una tijera Excelente Pero vamos a aprender Porque yo lo veo Medio complicado Bueno Lo que vamos a hacer es Realizar un cuadrado De aproximadamente 10 por 10 Vamos a marcar Las diagonales Y vamos a realizar Otra marca A la mitad De cada línea Un poco más Hacia el centro La mitad debe estar Hasta en esta zona Un poco más hacia acá Y eso en cada una De las diagonales Y lo que vamos a hacer Es cortarlo Aquí Ya tenemos uno Que está cortado Bien Lo que vamos a hacer Ahora es doblarlo Vamos a llevar La punta De uno de los extremos Hacia el centro Y así Con cada uno De los triángulos formados Siempre Los Siempre los contrarios Si doblamos El de esta esquina Vamos a hacer El de esta otra Y así sucesivamente Luego Lo que vamos a hacer Es llevarlo Al lápiz Y lo vamos a unir Con una chincha ¿Si? Después de realizar Eso Vamos a pegar La piola Al lápiz Como está aquí Con un pedacito De cinta Y en el otro extremo De la piola Vamos a ubicar Por ejemplo Un palillo Pero puede ser Cualquier objeto Excelente ¿Y qué crees Que vamos a hacer Ahora? ¿Y ahora vamos A levantar Ese palillo? Si Para eso Lo que necesitamos Es esto Que está acá ¿Si? Que es un secador De pel Bueno ¿Vamos a verlo? Bueno Vas a tomar el lápiz Con el peso Y vamos a Encender el secador ¡Brillante! Me encantó este experimento Así que voy a invitar A mis compañeros A que lo hagan en sus casas Y lo compartan Por el hashtag Espacio Ciencia en Casa ¿Vamos al próximo programa? Nos vemos Que don José Que don José Oriental en la vida Sin prisa Pero sin pausa Y en el lato también En el lato también Sin prisa y sin pausa Y siendo hombres de campo Como José Gervasio Artigas Vamos a ir a esta plataforma Educativa Que tanto nos gusta Que es Smile and Learn El cuerpo humano Sistema muscular Los músculos El sistema muscular Está formado por los músculos Son capaces de producir El movimiento Porque pueden contraerse Y relajarse sin romperse Es decir Son elásticos Además Protegen a los órganos El sistema muscular Junto con el sistema óseo Forman el aparato locomotor Los músculos Se unen al esqueleto Por unas fibras Llamadas tendones La unión de ambos sistemas Coordinados por el sistema nervioso Es lo que nos permite movernos Tienes más de 600 músculos Tienes más de 600 músculos Por todo el cuerpo Como el bíceps Los pectorales Los abdominales Los abdominales Masetero Frontal Frontal Deltoides Cuádriceps Cuádriceps También tenemos estos otros músculos Trapecio Trapecio Tríceps Tríceps Dorsal Los glúteos Y los gemelos Interesantísimo Todo lo que veíamos Del sistema muscular Y me acaba de dar Una gran idea Para hacer en casa Como yo te sé leer la mente Yo sé cuál es esa idea Esa idea es hacer La oda Al sistema muscular Exactamente Es espectacular Le vamos a hacer una oda Donde ustedes van a tener Que ir nombrando Los distintos músculos De nuestro cuerpo Y con ellos hacer una canción Yo sé que vos sos muy bueno Haciendo eso Y esa canción Es más Vamos a doblar el desafío Que la agreguen coreografía Cada vez que nombran Alguna parte del cuerpo Se la van tocando Por ejemplo Como la macarena Me encanta ¿Tiene alguna oda? ¿Tiene alguna? Mirá por ejemplo Bíceps 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 Abdominales Abdominales Pectorales Addominales Pectorales Addominales Algo así Eso es muy bueno Para la Bueno Esa oda Ya está registrada Pero necesitamos ver Las odas Al sistema muscular Que van a hacer ustedes En sus casas Para compartir Con todos los niños y niñas De este país Y que va a bailar Todos juntos Al son De la oda Bíceps 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 Apoyo En Tiempo de Aprender Ya venimos Y continuamos en Tiempo de Aprender Y ustedes ya lo están viendo en pantalla Porque en el día de hoy En nuestra sección Enfoques Tenemos nada más Y nada menos Que al señor Roy Verocay ¿Cómo estás Roy? Muy bien Por suerte Un gusto estar charlando con ustedes Bueno Bienvenido A nuestro programa Que esto es como ahora Es muy habitual Hablar con las personas Es en la tele Pero a través de una pantalla también Así que bienvenido A nuestro programa Estás acá hoy con nosotros Para hablar de Superniña Sí Bueno Es este Mi nuevo libro Que acaba de salir Hace poquitos días Y está Y estoy muy contento Así que Creo que Está teniendo Una buena respuesta De la gente Así que Nada Eso Estoy re feliz Contame un poquito De esta Superniña Algo que nos puedas decir Para que nos dé Muchísimas ganas De tener tu libro Porque todos tus libros Nos encantan Pero esta Superniña ¿Qué tiene de particular? Bueno Primero El libro se llama Superniña Más allá de Pateando Lunas Y eso tiene un sentido Que es una especie De historia derivada De Pateando Lunas No es una continuación No es una segunda parte Pero sí retoma Algún personaje De Pateando Lunas Como Maite Por ejemplo De adulta Y la protagonista De la historia Es la hija De Maite Que es una niña Que se llama Alicia Este Que le dicen Lali Que quiere ser Superhéroe O superheroína Como quieran decirle Y básicamente Y básicamente Creo que lo que tiene Le puede interesar A los lectores O las lectoras De Pateando Lunas Es ver en qué terminó Todo el asunto De Maite Ya de grande Dónde fue a parar Con quién se casó Por ejemplo Quién es el papá De Alicia Pero también Hay una historia La historia principal Digamos Tiene que ver Con que En la escuela De Alicia Hay un niño Más grande Que es medio De esos Medio abusador Digamos Que se yo Que se mete Con ella Con las amigas Y demás Y entonces Eso le hace Darse cuenta De que Es una situación Que viven mucho Las niñas Las adolescentes Las mujeres De hecho Cuando sale con la mamá A ser mandado O sea También Les pasan cosas Entonces se da cuenta Como que De todas esas cosas Que viven Y decide Hacer algo al respecto Es lo que voy a decir Nada más Me encanta Ya igual Hay una promesa Creo que tiene como Mucho de aventura También Y cierto Suspenso También Y algo de humor Así que Pero no puedo decir Mucho más Porque si no No, claro Contás todo Bueno Roy Buenísimo esto Que nos acabas de decir Y obviamente Si nos contás más Nos contás el libro Así que hay una promesa Muy fuerte Para todos tus lectores Y lectoras Con este nuevo libro ¿Qué sentís? Porque vos hablás De la evolución De esta historia En la hija De la protagonista ¿No? Yo pienso También debe ser Muy fuerte para vos Que de repente Esos niños Que leíamos tus libros Ahora se los contamos A nuestros hijos Hay como Mucha vida Y mucha historia En tus cuentos Bueno Primero que nada Eso te da como Un cierto orgullo ¿No? Cuando hay gente Ya grande Que te dice Que te leía de chico Y ahora Le compra los libros Para leerle a sus hijas O a sus hijos Hay como Hay una cosa De continuidad También por otro lado Te hace sentir Como un anciano Decrépito Y que tenés que estar Empezando a pensar Un poco en Yo que sé La cirugía estética O algo por el estilo Pero te genera Muchas cosas Y sobre todo Todo el cariño Que te Transmite la gente Todo el tiempo ¿No? Eso es muy importante Roy Hoy no puedo Dejar de preguntarte Por el sapo Más famoso De este país Que es Ruperto ¿En qué anda Ruperto? Y Ruperto Ahora está En cuarentena ¿Viste? No sé si El virus En realidad Está esperando Que el virus Pase cerca de la cueva Así se lo morfa Porque Como viste Los sapos comen bichos Él cree que El coronavirus Es un bicho Pero está ahí Encanutado Esperando que pase todo Y ahora Con este frío Y todo eso Pero yo supongo Que después Con el tiempo No sé si para fin de año Porque Toda esta situación Ha cambiado Muchos planes ¿No? No sé si para fin de año O el año que viene Va a volver a las canchas Digamos Sí, por favor Lo esperamos Pero sí Lo amamos El sapo Ruperto Es rock and roll Sí, totalmente Totalmente Bueno, Roy El libro Tu nuevo libro Ya está en las librerías ¿Lo podemos encontrar En cualquier lugar? Mirá No sé muy bien Cómo está Todo ese tema Sé que en las librerías Principales Está Perfecto En los shopping Y esas cosas Y si no También hay una forma De comprarlo online Que Es con entrega A domicilio Y eso Que Les digo nomás Pero es bien simple Que es Tienda.santillana.com.uy Y ahí lo pueden comprar Y se lo llevan A sus casas Maravilloso Siempre y cuando Estén dentro Del continente Latinoamericano Perfecto Roy Es un honor Realmente Tenerte En el programa Te agradecemos Muchísimo La presencia Y ya sabemos Que a esta super niña Le va a ir Increíble Así que ojalá Que a vos también Te vaya increíble Bueno Te agradezco mucho Y aprovecho Que este canal Se ve en todo el país Para mandar un saludo Muy grande Y un abrazo muy grande A todas las niñas Y niños De todo el país Así que Nos vemos en cualquier momento Muchísimas gracias Gracias a vos Roy Nosotros seguimos En tiempo de aprender Y ahora vamos a contar Con arte Soy Verónica Directora ejecutiva De la Escuela Número 120 De arte Soy maestra Con formación En música Y en dance ¿Vamos a más? Ok ¿Vamos a más? La educación artística Es relativamente nueva Funciona desde el año 2014 Aquí en la localidad De Libertad Y enseñamos las disciplinas De expresión por la voz Teatro Danza Piano Artes visuales Y guitarra Y somos en el área De educación artística La escuela referente De las demás escuelas De la localidad 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 Y handheld Gracias por ver el video. 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 Volvemos con Tiempo de Trivia. Queremos saber qué son. Y vamos a jugar a ver el video. o tenés que patentarlo, Flor. Yo soy, viste, que me voy con Mariana Montaldo, que es la que me enseña a inventar, desinventar, rehacer, reciclar. Yo te reciclo todo. Y obviamente, mientras estén jugando, se graban, nos sacan una foto y nos la envían a nuestro WhatsApp o a nuestro correo electrónico. Exactamente. Y llegó el momento de la trivia en Tiempo de Aprender. Y es momento de la trivia del día de hoy, pero primero la respuesta a la trivia del día de ayer, donde preguntábamos, ¿cuál es la raza de perros que poblaba nuestro país en la época de la Revolución? Nosotros creíamos que era el caniche. No era el caniche. Pero aparentemente no se le dio al caniche en esa revolución y la respuesta correcta es el cimarrón. Un cimarrón, como dicen los brasileños. Sí. Yo quería que fuera el caniche. Me parecía que tenía pila de características re nobles para una revolución. Pero bueno, le mando un beso a todos los caniches que me están mirando. Aguanten los cimarrones. Exactamente. Perro de lucha, perro garra, bien charrúa. Bien charrúa. ¿Y cuál es la trivia del día de hoy, señor? Llegó el momento de la trivia del día de hoy que pregunta cuál es la edad de nuestro sistema solar. Y las opciones son, opción A, 5.000 años. Opción B, 4.568 años. Y opción C, perdón, un millón. Dije tantos años, qué locura. ¿Tan mayor de edad es nuestro sistema solar? Bueno, tienen que investigar y todas esas respuestas correctas las queremos saber. Por favor. ¿Cómo hace para soplar las velitas? Imagínate lo que es el cumpleo del sistema solar. Lo que está bueno son los regalos, ¿no? Porque tienen que ser originales después de tantos años. ¿Qué le regalás, no? ¿Qué le regalás el sistema solar? ¿Y qué le regalás al capo de Juan Lazaroff que ya viene a Tiempo de Aprender? Momento de la música en Tiempo de Aprender. Le damos la bienvenida, como siempre, es un placer tenerlo con nosotros, al señor Juan Lazaroff. ¿Cómo andás, Juan? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás? ¿Me puedo arrimar a tu rincón? Por supuesto, venís. Bien, perfecto. Bienvenido. Saludos a todos los chicos y todas las chicas del Tiempo de Aprender, los niños, los padres, las madres, las tías, todo. ¿Sabés qué? Mucha gente te ve en YouTube después para sacarte los piques y armar sus instrumentos. Mirá, me encantaría que hagan eso. También me han comentado profesores y profesoras de educación musical que han ideas... ¿Me han utilizado? Me encanta. O sea, la idea es que esto se multiplique. Sea interactivo. Ahí va, ahí va. La gente lo puede usar para... Esto es conocimiento compartido. Bien, para enseñar música. Notable. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar de los instrumentos de lengüeta. De lengüeta. En la orquesta sinfónica... ¿Cuáles son los instrumentos de lengüeta más famosos? Ahí está. Los instrumentos más famosos son los de lengüeta simple, que son dos familias muy conocidas, el clarinete y el oboe. ¿Cuál es el fundamento de la lengüeta simple? Es una parte, digamos, que se realiza con madera, bien finita, que se mueve y que da una especie de ángulo contra una superficie fija en el propio instrumento, en la propia caña del instrumento. Golpea, digamos, a través de un ángulo con esa torrente de aire que pega en el ángulo fijo, digamos. Ahí se mete el sonido. Ahí se mete el sonido. Y los dos instrumentos exponentes de ese tipo de tecnología más importantes son, como dije, el clarinete y el saxo. Ahí va. Ahora, tenemos la otra familia. Son instrumentos caros, así que nosotros le vamos a dar una alternativa más económica. La más económica es la lengüeta doble. La lengüeta doble. Y mirá, ¿cuán económica? ¿Qué es esto? Un sorbete, una pajita. Una pajita, un canuto, como dicen en Brasil. Ojo, este es de los caros porque dobla. Bueno, puede doblar o puede ser recto. Nosotros, mirá, vamos a cumplir el protocolo del coronavirus. Entonces, vamos a sacar uno íntegramente nuevo acá de su envase. ¿Cuál es la tecnología que vamos a utilizar? Una tijerita. Sí. Y la idea es hacer una punta con mucho cuidado que quede... Desde el medio y en diagonal, ¿no? En diagonal. Va a quedar como una... estiradito así. Ahí está. Ahí va. Entonces... Como una lengüetita. Como una lengüetita. Sí. Se parece mucho esto a cuando se toca una corneta en el fútbol. ¿Alguna vez fuiste con la hinchada de fútbol? Sí, claro. Las bubucelas. La bubucela que en África era todo el estadio tocando eso. En Sudáfrica pensaron que era nuevo. Nosotros en el estadio la tocamos acá de que somos niños. Entonces la gente pensaba cuando agarra una bubucela o estas cosas decir, hay que soplar. Si uno sopla acá no pasa absolutamente nada. Tiene que ser más bien una cosa así, parecido a eso. Hay que presionar con los labios. Le sacó música a una pajita no puedo creer. Vamos a probar ¿Dónde está la tuya? Esta la quisiste nací. A ver, vamos a probar a ver si te sale. La parte que cortamos es la que va para dentro de la boca. Exacto, la parte de la doble lengüeta que es la que explicamos. No prometo nada. No prometo nada. Vamos a ver cómo sale. Bien, salió. ¿Te salió? Salió. Bueno, ahora quería explicar una cosa también. Impresionante el sonido que sale aparte. Sale con lenta. Viste que interesante. Sale con fuerza. Entonces, lo que vamos ahora a experimentar, mirá lo que es. Observa el largo de esta, ¿no? Suena así. Pero si yo la corto, observen qué pasa con el sonido. Ah, cuanto más pequeño, cada vez más agudo. Exacto. Cada vez más agudo. Impresionante. Entonces, igual que otros instrumentos que hemos trabajado antes, si uno tiene una relación, digamos, podés llegar a hacer música con ellos. Perfecto. Sí. Yo con este me quedo por ahora con el bajo, ¿está bien? Después lo voy recortando. Lo que sí, entonces, vamos a probar. Vamos a probar. ¿Qué está? Vamos a hacer un poquito de música los dos. ¿Qué es esto que es? Juan. Bueno, y esto, ahí va. Me faltó esta experiencia. Hacé de vuelta tu sonido, por favor. Voy a tratar. Me encantó. Me encantó. Bien, bien. Casi me quedo sin aire, ¿eh? Pero de repente vos decís, pa, llegué a la primera fila, pero ahora quiero llegar a todo el público. Al fondo. Al fondo. Ponelo, tocalo adentro de este amplificador casero. Tira. Así que, ¿viste cómo tira? Tira. Entonces, ¿vieron qué fácil? O sea, una pajita. Sí. Después tenemos un, puede ser un, puede ser el... El tubo de papel que queda. El de, o el de la, ¿cómo se dice? La toallita de cocina, eso mismo. Y esto, un clásico en base de bidón de... De agua. De agua, mineral. Y entonces, bueno, ya está. Amplifica el sonido. Amplificamos el sonido. Así que, un intento más. Vamos. Maestro. Excelente, Juan. Excelente. Pero, vengo, permiso. Yo que, Juan. Vengo con mi música también. A ver, a ver. No, no, no. Yo, la verdad, no voy a arreglar mi carrera. Vamos, Flor. Vamos, Flor. Yo iba intentando y creo que lo voy a usar para tomar chocolatada porque realmente... Un intento, un intento, Flor. No, no, pero... Dale, dale, dale. Esto es lo que le va a pasar a la mayoría de la gente. Bueno, nos vamos entonces con un pequeño ritmo o qué te parece? Exactamente. Flor, despida. Despida nomás que nosotros seguimos hablando. Sí, mientras se va preparando la banda y nosotros nos reencontramos mañana como siempre en tiempo de aprender y se queda con nosotros con la semana y nos vamos con la otra parte. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!